Venga, está aquí, pon la enchili ¿Vas tú? Te escucho volar Tú lo que eres una mierda ¿Pero por qué me matas? ¿Estás listo para el medio, bro? Con empuja, ¿eh? No, pero, pero ¿Pero por qué? O sea, la habías Pasado perfecto y la tienes que tocar otra vez Para despejarla, es que yo lo entiendo De verdad, es que yo pienso que vas de la postal Mi nene, ¿por qué cada vez que te pongo un caramedito Desaprovechas, tío? Claro, te lo pone Ray Y no lo desaprovechas Te lo pongo yo, haz una mierda Ya te lo he dicho, no estaba más allá de lo físico Pero es que aún no te das cuenta Chicos Últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos, y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita, y es Literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Ojo Cepat sobre ruedas Yo aguanto a la izquierda Arriba Un flip ya Vaya de agazo ha pegado ¿no? La verdad es que has pegado unos 100 arriba otra vez Necesita Eso es gol ¿Cómo conectamos? No Eso nunca lo haces con stake ¿eh? Joder que no, si te acabo de meter un pase medio metrico Pero no ha metido gol Eso quiere decir que a mi me quiere, a ti no A mi si me quiere ¿eh? No Si No, no de la forma en la que me quiere a mi Ha dormido en mi casa, en la tuya no Un Ha dormido en mi cama Bueno, en mi cama no ha dormido la verdad Un Psycho Me va Psycho Pinch, aguanta Doble Pinch Oye la gente No veo el chat, me estoy poniendo nervioso Si ¿Y Raimundo? Dale De Bruin Games Pegging ¿Por qué no hay bus atras? ¿Qué ha pasado? Ah si si cae Se cae ¿Eres tonto tu? Ah Sigue lagazo, espera No estoy Ahora si Medio, hago pre jump Sigue laggiando Se lo han reventao, lo han reventao, lo han reventao Y no he pillado el bo ¿Nene? Tranquilo bro Ah que buen pase bro Gracias bro Digo si me dices donde estas, pedazo de mierda Es mio Psycho Me has hecho fake Psycho Chumi No puedo Buen pase steak La verdad yo No ha sido muy buen pase la verdad Hay que ser honesto Espera que no veo el chat ¿Sabe Carlos? ¿Sabe si o no? Estan mas conectados que yo con mi prima, ya lo ves Oye nene, me puedes dejar de intoxicar hijo de puta Oye Vas con delay eh Oye Estaba tabudado y me acabo de ver Es moda fatal pero... Ay Hostia Ay Perdón es que steak no hace eso y pues bueno no me lo espero Vale voy ya Yo de verdad Yo de verdad La toxicidad que me estas pegando Que coño estas siendo Tu pedazo puto de mierda Que te cojo y te meto un puño y te hundo Que pido esas 40 kilos empujado Hostia Ya me has asustado eh En Fortnite eh En Fortnite No, no, no Acá estoy En Fortnite Oye Oye pero el puto bulto quien es aqui En Fortnite El primer tiro me lo podia parar Ese ya no A ver no te vas a engañar He paniqueao Ay no iba ni dentro que habia fallao Jose Jose Dile algo a este tio que no me para de insultar tio El Moclaw me puede chupar bien la polla eh No Osea estas extensibles gracias a el No Que barbaridad Hostia Medio, medio, medio Que buen pase bro Si Toma Ray Hostia dímelo antes Que me estaba yendo para atras Dímelo, dímelo Si Ray Me han venido a matar eso open Toma Open Como que te esperas nada eres una mierda Vaya 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 La verdad es que te me ha quitado Open No puedo Venga esta que Venga esta que Buen la enchilin Vas tu? Te he escuchado por atrás Pero es tu lo que eres una mierda Pero por que me matas? Esta bien Hostia vaya lagazo me acaba de dar Medio, medio, paz me de bol Ahí ya voy Let's go bro Sock my dick Estoy detrás tuyo Ray Ah la me han robado hasta el bus No pasa nada Ahora La cartera Tocame Medio No tengo bus Mira el gol Mira el gol Mira el gol Mira el gol Joder Que buena esta que Que me voy a cascar Que pase Ah vale que nadie va al balon Ahora Te giras Fuerza de Ah Me jago en Va subio Oye Vaya lagazo me acaba de pegar otra vez Ray a ti también te estas pegando lagazos Si Si a mi si Es martes o que? Es martes y el cuerpo lo sabe eh? Bueno entonces mantenimiento de steam bro No hombre no Ojo Si? Toma bro Saiko Saiko Faking Como que faking? Si la han dado mentirosa Ya lo ves bro Que barbaridad El de haber dicho faking por si la fallabas sabes? Era fake o fake Es que no te enteras Si Yo te la chupo eh? Pero no Porque era un fake no 40 kilos sin mojado primera vez que escuchas a mi no es tan buena A mi me lo dijo a mi A mi me lo dijo a mi A mi me lo dijo a mi No lo he escuchado eso Escuché decir algo A ver si no la bloquean La han bloqueado que ratilla Si? Para mi? La manera en la que voy a finiquitar esto Yo estoy bloqueando a medio no os preocupéis Ya no ahora estoy en portería vale? Yo estoy bloqueando a medio no os preocupéis No me ha dado el flip robo espectacular Saiko? Yo me voy para arriba a la izquierda Osea nene perdón Buen pase bro Tati? Alta Arriba No la verdad te he pegado un snipe Te he pegado un snipe No te puedes quejar eh? No te puedes quejar No te he querido snipear tambien eh? Por haber metido gol tonto Que soy gay Toma Casi Eres una mierda eh? Como por si lo has tirado Lo has tirado a turno? No toma mira Toma eh? Listo? Está listo Es que yo no tengo a turbo Ahora si No os preocupéis Ostia la gaso Arriba Confío Tengo 30 de post aviso Me ha tirado otro no? Pero te se la quita Oh! Bueno Ha piqueao ese hombre Bueno 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 tigo No va a bodar No va a bodar el snipeo de Ray El boda y nos piquea Que barbaridad Bueno me piquea Ostia Que barbaridad Puedo a derecha Que dos soluciones No te preocupes A ver Vaya, 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 vaya Vale, dale, dale Yo estoy por medio Estoy intentando lumpiar bro Eh? Ah Triscesa remix Dirian por ahi eh? Puedo a derecha nene Punto 28 eh? Nada mas dir eso Este de izquierda Vaya pensaba que se iba a tirar Monquea después con todo el rack Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Y Raye? No llego Oye Le he dado yo o le he dado tu Le he dado yo o le he dado tu? Ah Derecha No había chance que la pudieras dar tan fuerte, la verdad Está hater, está hater, correcto Me emociono un poco, ¿eh? O claro que sí, una core ¿Te la chupas o qué? Puedes seguir a cañón Buen gameplay, gracias Por aquí No tengo free, me acaban de robar ¿Tienes que el juego te está robando? Sí, a mano armada encima Faking Yo estoy enfrente, ¿vale? Casi me Yo voy arriba Ya no, ya no estoy arriba Ni lo intentéis ¿Estás bien, Stake? No has confiado, ¿eh? Mira cómo voy Joder Mosty No tengo free, bro You are so good I like your Medio rey ¿Estás listo para el medio, bro? Con empuja, ¿eh? No, pero Pero, ¿por qué? O sea, la habrías pasado perfecto Y la tienes que tocar otra vez Para despejarla Es que yo no entiendo, de verdad Es que yo pienso que lo haces a apostar ¿A que tiene más boost? ¿No se ve? Toma, anda Mira qué pase te he pegado Oye Y me hace fake que el otro, tío Me cago en... Y te fallas el boost Yo me cago en todo ya, ¿eh? No pasa nada Allá voy Estoy en medio alto De ahí Me cago en, me hace pink Que vienen No Menos mal Voy, Javi, un momento No me pegues Ay Venga, está aquí Que gola así Mira que pase Nene, remata Voy a enseñar una cosa Marca de la casa Turísimo Delicatesen No te equivoques, ¿eh? Marca Delicatesen de la casa Estos están jugando de arosíes, bro Me lo voy a hacer Fuck Girona Pero por la cara Pero este, tío Sabe que el Ray también es de Girona, ¿no? Bueno Ah, pero ese es el Barça Eso es verdad Cuando fuimos a ver el Barça de Girona Lo comprobé Vamos a llorar luego es el Barça Ayuda Marcaísimo No tengo mucho boost A ver si piqueo Nosotros quedan dos a cuatro Que estuve de los dos partidos En el campo de Girona Y en el campo de Barça Cuidado, ¿eh? Que pase, bro ¿Puedes? Sí, sí puedo Toma, bro Medio Voy a misil Otro lagazo Cuando voy a chutar, ¿tú? ¿Pero qué cojones? Eres literalmente la polla, ¿eh? Gracias Y mira que somos los que comemos, ¿eh? Pero yo no soy de la polla, ¿eh? La polla eres tú No, I'm the pussy El nene está para la olsi de siempre, ¿eh, bro? A ver si el level espectacular Que estamos demostrando en el terreno Sopersoniclin Escúchame, nene es la eminencia Es ir directamente de arriba De vida con Zen ¿No sabíais? Miradlo Uy Ya lo ve O sea, ¿no habéis visto Que tienen un TikTok Jugando uno para uno Que gana Zen? No, gana nene O sea, que gana a Zen, ¿sabes? Ah, ok, ok Zen, totalmente real Para nada era mi primo jugando en Champion 2 Eh, eh, eh ¿Cómo que Champion 2, pedazo de mierda? No, era Zen, era Zen Hostia, perdón, Ray No pasa nada Espérate que meto gol Qué golazo, bro Golazo El pase en medio gol Si me preguntan, ¿eh? Bueno No, no Literal, el pase se lo ha dado a Ray, ¿eh? El pase en medio El pase en medio ¿Qué puedo meter estos goles? El pase en medio Qué bien No, el Zen de verdad es más malo, ¿eh? Hasta acumular Ese vídeo me tiene cansado todo el niño Diciendo que no eres mejor que Zen Bueno, a ver Que lo digan A ver si mejor que Zen se dice Alguien que tenga ojos Normalmente sabe que Zen es mejor Pero bueno No, 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 no ¿Al revés? O sea, sí, claro, claro Que Zen es mejor Claro, claro Sí, sí, perdón Julio, el profe Me cago en tu puta madre Vamos a ver ¿Cómo que es que estoy haciendo? ¿Qué rango eres? ¿Qué eres diamante, chaval? ¿Qué eres diamante? Ay, my God Me pensaba que botar todo Qué bien, ¿eh? Por primera vez No me está cayendo mierda a mí, bro ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El del título Así que ¿qué estás haciendo? Ay, nene, ¿por qué cada vez que te pongo un caramedito y te lo desaprovechas, tío? Claro Te lo pone Ray y no lo desaprovechas Te lo pongo yo Haz una mierda Ya te lo he dicho No estaba más allá de lo físico Pero es que aún no te das cuenta Estoy flipando Me trata mal ¿Qué ha sido? Qué bien, bro Me la repone izquierda, bro No, no, derecha No, no Lo siento, pero no Aquí se respetan los tornos Ahora sí, este, conectamos, ¿eh? La madre de otro Lo sabía, tío Joder, bro Cada caramedito que pongo Pasado Madre mía Me cago, tío Y va a tocar de otro Me voy a por boost Ah, no, si me ha aparecido Tengo boost Qué bien Me va a ganar, pero yo me tiro I'm looking for someone to call, babe Ojo, chavales Esa es mi situación Vaya la queada que me ha salido, hermano Qué situación I'm looking for someone to call, babe Picking Bueno, no está mal No es mi caso, por ejemplo I'm looking for someone to call Money Eso es correcto Qué bien, ¿eh? Dirían por ahí el que la sigue la consigue Psycho Pero yo me cago en toda tu puta madre Derecha, derecha Cuidado, ¿eh? Pass me the ball Pass me the ball To me Yes Escort it Escort it Ay Es que me he quedado seo con arma poder Tranquilo, está la eminencia defendiendo Vale, él la has vio Me soltando ahí Toma ¿Ves? ¿Cuándo te has preocupado? Porque yo estoy en defensa Dos días ¿Cómo? Ay, no me ha salido Oh Eso no va a llegar a ningún puerta Espera, no ha ido a gol Me viene a petar ¿Quién ha sido? Yeah Tranquilo, todo bien Toma Toma Ojalá aquí A ver si le hago el fake ¿Quién ha sido? Coño Gordo Alán, nene Que se ha gastado 20 de boost Para quitarme el boost Con dos cojonazos Enorme A ver, dime Tú una inversión del 20% Para tomar el 100% Mira, mira, mira Vale, encima Tragedia, ¿no, chavos? Vamos a perder Tragedia, perdimos La pongo izquierda La pongo izquierda Yo me voy derecha, eh Sí Me vienen a petar Cerdo Estoy 30, bro Te he vuelto You are the fucking best, right? Venga, a ti Toma No tengo boost Pero bueno Vaya pedazo de pase Y nadie está atento ¿Qué se me ha reventado este tío? Opa Opa Qué pena que se haya enganchado el techo, eh Sí Quería que saliera botando A ver si te puedo nipear, Ray Le doy, aunque sea Sí, le he dado A ver, ha sido Estoy en defensa Soy en la Emilia Tranquilo ¿Qué veas? Soy yo Vale, está bien Me ha pegado un lagazo Tengo cero, eh No voy a llegar, aviso Que la bumea Lo están pegando, eh ¿Veas? Dale, dale tú No quería hacer eso Bueno, está bien ¡Hala! Voy a Stake Creative Free shot No, yo, no, yo Ay, te he intentado snipear Es que no podía chocar Me he cagado, la verdad, eh Pensé que venía el otro Yo más no puedo hacer, eh Espérate, que la regalen I'm behind the musgo Macho backflip You, bro F*** Tienes mucho tiempo Muuuuucho tiempo Toma, bro Va a llegar, eh Va a llegar, eh No voy, ¿vale? No tengo un propio No tengo nada Nada que hacer Estoy medio Mira mis Puebladores de popatla No sabía dónde estabas exactamente Y antes de dano Al aire no le doy No llego, eh, no llego Que bueno este team Vamos a meter un gol, creo yo Cuidado, cuidado Oh, no meten gol ¿Quieres boomear? Ay, espera No llego, eh, no llego Cuidado que se gira, eh Ahí está Pelado Oye, oye Sigue Cuidado Bueno, gracias Me ha chocado Puede ser tu, nene Nadia Tranquilo Sigue, sigue, nene Gústate Like yourself No more boost, bro Madaf***er Cuidado Bajo Están pegando, bro F*** 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 Está ahí, eh Espero que se la ha pasado Voy, voy, voy Izquierda Tiempo, tiempo Madre mía Vaya comida Trollado Trollado Quiero dar rebotando Y darle doble, tú Y no me he dado Para atrás ¿Puedo ir, eh? ¿Sí, medio? I'm in the middle Yes, sir All yours 142 Que va 132 137 150 Vaya fepo, tú Vaya misión he pegado Me cago en tú Opa Ha salido como muy Muy recto, ¿no? No sé, como muy, no sé Muy bonito De nada, por el pase Chabulani 2010 Si me preguntan el pase fue Tres cuartos de gol El pase medio gol, si me preguntan Tres cuartos Quita, quita, goldo Quita, quita, quita Quita, quita, quita No, yo me quito, yo me quito Yo me quito Soy gay No pilla gust Raimundo? Era pasarme a mil balones No te he visto, la verdad Me he empanado Izquierda Me cago en Éjala, éjala Tarde, lo has dicho tarde Tu puta madre, ¿no? No tenemos más Pero, pero, pero Corran Pero este tío Pero este tío Que bien, eh Joder, tío Por favor, dime que no Por favor, dime que no Recuerdos de Vietnam, eh Por favor, déjanos jugar La pirámide, juego de mierda Se repite la putísima historia, bro Se repite la putísima historia Por favor, juego de mierda Otra vez no Entonces, básicamente Nos han titulado a Konex No nos mete la final Y tenemos que esperar a que se terminen Los dos partidos Así es Para que nosotros Nos deje de salir La puta pantalla en negro Porque no solo eso Sino que si me salgo Me van a banear Pero tampoco me puedo meter Porque Sionix No cuida su puto juego de mierda, ¿no? Si no me entendió mal O sea, hay gente Que tira los servidores Y yo me tengo que comer 15 minutos de pantallazo negro Porque el puto juego de mierda No se cuida a sí mismo, ¿no? No cuida el juego Qué bien Joder, bro Segundo de área Qué bien, chavales Qué divertido este juego de mierda, eh Qué bien Qué bien Perifan Qué aburridos, en verdad Puto juego de mierda 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 Puto juego de mierda